No puedo evitar pensar que trata de decirme algo. Jótete Nathan. Me tengo que asegurar de que no hay problema con el contacto de piel. Esta enfermedad se transmite muy fácilmente. Hasta un dedo muerto puede ser infeccioso. Esta es mi arma para la jugada final. ¿Wales? No se dio cuenta de que lo cogí. Cuando tenga la oportunidad voy a remover su puñetero café con él. Sí, la tengo. Es la cuestión. Supongo que se habrán imaginado que Wales tendría su propia mazmorra de tortura. Totalmente equipada y a prueba de escape. ¡Ey, idiota! ¿Qué quieres? Venimos a partirte la cara por matar a nuestro compañero Jared. Era una broma. Yo no lo soportaba. Wales quiere verte, niño. Joder, mira eso. Todas esas armas. Es como si Wales las almacenara para algún atraco. Parece que tenías razón, Kuni. Hay una especie de epidemia que vuelve loca a la gente. Los llaman... Cruzados. Entonces, ¿me podré quedar por aquí? Esa celda no es un alojamiento de cinco estrellas, precisamente. El problema es que tú mataste a Jared. No con tus propias manos. Pero lo metiste en el congelador con esa cosa. E intentaste hacer lo mismo conmigo. ¿No es lo que querías? Me provocaste. Me humillaste. Tuviste sexo con mi novia. Me obligaste a reaccionar y es lo que he hecho. Deberías estar orgulloso. Sabes, cuando leí aquello que escribiste sobre ti, me recordaste muchísimo a cómo era cuando tenía tu edad. ¿Tú? Pero... Era exactamente como tú. Un débil sin esperanza. Y más inútil que un gusano patético. Hasta que alguien... Me sobrepasó. Y el gusano cambió. Genial. Wills y yo somos almas gemelas. Estoy bien. Juro que ya no me importa lo que pasó con Tabitha. Lo he superado. La persona a la que he hecho referencia. Que me hizo cambiar. La destruí yo mismo. Me llevó casi 10 años. Y gasté como un millón de dólares en ello. Pero al final... Acabé con el palmo a palmo. Lo último que supe es que se había convertido en un patético alcohólico que vive en la calle. Si eres como yo, Clooney... No puedo confiar en ti. Y menos dejarte armas. Aunque fue una buena jugada. Volar el puente. Los cruzados saldrán de la ciudad. Y vendrán en camionetas. Parece que tienen bastantes ganas de ponerme la mano encima. Venimos por Wills. Y tratarán con todos los recursos que tienen a la mano de llegar hacia aquí. Tantos y tantos de esos imbéciles. Wills tenía razón. En algún momento pensaron que podían utilizar el barco para salir de aquí y cruzar el río en él. Pero no. Decidieron volver al coche. Y encontrar otro sitio. La sobrina de la policía le dice que tal vez deberían de tomar el barco y salir corriendo o tal vez navegando como se pueda de río abajo. Que van a tratar de encontrar un carro. Y tratarán de viajar en él. Philly le dice a ella si es que las van a encontrar. Y su tía, la policía, le recuerda cuando... Cuando su padre y su madre murieron. Desde ese momento ella juró que la protegería. Y que no va a romper esa promesa. Philly dice que ella lo sabe y que... Ella sin lugar a dudas va a ser lo mejor que pueda. Pero... Pero que sus padres murieron en un accidente. Y no siendo devorados vivos por un mundo de enfermos. Que nunca encontrarán un sitio seguro. Pero su tía le responde... Que habrá una cura. Pero que por el momento... ¡Guarde silencio! Ella hizo todo lo que pudo. Hasta el último minuto... Trató de seguir viva... Por Philly. Y al no haber más opción... Philly... Optó por la única salida que le quedaba. Tomó el arma... Y disparó contra ella. Y aún con lágrimas en los ojos... Corrió. Desató la barca. Y fue río abajo. Mátenlos a todos. Aléjenlos de las puertas y ventanas. No dejen que entren. Esta es mi casa, malditos bastardos. Esos gritos proceden del interior de la mansión. Los cruzados deben de haber llegado ya. Por lo menos esta vez no me pusieron las esposas. Ahora la diferencia es que no hay ningún sitio al que poder huir. Y así es como todo termina. El mundo se convertirá en aquello que Wells quisiera. O bueno, quería. Un mundo sin hipocresía. Sin tabúes. Sin leyes. Un mundo en el que todo el mundo es igual de libertino. ¿Por qué Wells iba a querer entonces luchar contra ello? ¿Dónde está Wells? Tengo que... Arrancarle algo. El mundo entero estaba actuando como en un escenario escrito por él. La satisfacción de los demás bajos instintos humanos era lo único que importaba. Placer sin culpa. Lujuria sin límite. Un orgasmo que nunca termina. ¿Qué tiene eso de malo? Recoge la llave y ve por Clooney, Tabitha. Necesitamos toda la ayuda posible aquí. Tabitha. Mi amor. Un minuto antes. Pues... Pudiste haber venido un minuto antes. ¿Quieres? Tiene buen sabor. ¡Ay, maldita sea! Un subidón. Vaya maldito subidón. Me tiembla todo el cuerpo. Tengo la polla y los jodidos pezones duros. Duele, pero es genial. Bésame, nena. Demuéstrame que aún me quieres. Tengo tantas cosas en mente. Pero... Tan poco tiempo, aparentemente. ¡Malditos imbéciles! ¡Les volaré los sesos hasta el último de ustedes, hijos de perra! ¿Todavía piensas que esto es divertido, Whales? ¡Vamos! Ríete. Yo nunca me reí de ti. Es que no lo entiendes. Siempre estuve de tu parte. Oye, Whales. Tenías razón. Esto es lo que somos. Animales, bestias impulsivas. Me enseñaste el camino. Y mereció la pena. Vaya que mereció la pena. Te amo, Gideon. Todos... Te amamos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja, tuvieron sobre todo, ilimitado dominio. Edgar Allan Poe A à a 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 b a ml aP A Gracias.